Aca tenemos a los buscadores de oferta, buscás los llamados casa recompensas El doctor, próximo doctor Kurtosi Postmortem Postmortem Tratando de comprar una puvel super Se quiere armar el home theater en su casa, para no salir más, el señor control remoto Ponete por la foto ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Sí, papá Oh my god Panecillos, son panecillos para que Caperucito se lo lleve a la puerta La pelada no se la ha mostrado Son panecillos pero rellenos Rellenos, panecillos rellenos Pimenta, pancita, alcapare pancita, alcapare pancita, alcapare color poeta, alpino, minute,ischen, lugar de olsa, para que losоло Ebay que la hace sonido Aldanireia productos Obtenimiento Tony... Tony Carti Tony Curti Tony Curti Ese es mi serbónimo Cagamos Me he quitado Me he quitado Me he quitado Me he quitado Me paga la maldita A ver... Cara de cocina Cara de cocina Cara de cocina Aquí está Si ¡Mucho! ¿Lo viste!? No tengo otra cosa ¡Gracias!